hola qué tal bienvenidos nuevamente a la sala de economía y organización de empresas y vamos a seguir con las fuentes de financiación en este caso con la autofinanciación recordarte otro vídeo tutorial que decimos que la autofinanciación por recursos propios provenía de la existencia de beneficios de la empresa aquí tenemos los beneficios brutos a los que hay que aplicar un impuesto sobre beneficios y a partir de aquí tenemos los beneficios netos y de estos beneficios netos hay una parte que es lo que se reparte como dividendo de accionistas y otra que no se reparte dividendo no repartido que es el que constituye la autofinanciación de la empresa entonces a partir de aquí es donde retomaremos los tipos de autofinanciación existe en esta parte una controversia bastante grande siempre que hay unas accionistas porque evidentemente los accionistas quieren que esta parte este este dividendo o posibilidad de reparto de los beneficios sea mayor en detrimento de lo que ella ha dado la autofinanciación el problema es que si no nos autofinanciamos y queremos financiarnos o queremos que la empresa siga en un funcionamiento normal o queremos que acudir al mercado a la financiación de recursos ajenos y eso se debe devolver con un tipo de interés que es el que nos aplique en el momento en que firmamos el contrato claro, la opción de repartir más dividendos implica tener que pagar fuera unos costes adicionales o en caso de no acudir al mercado exterior a los agentes exteriores invitaría a asfixiar el funcionamiento y el crecimiento de la empresa con lo que llevaría a, como siempre, echar la culpa al gerente o al gestor de la organización esto, como sabéis, pasa mucho en las sociedades agregadas deportivas, o sea, en los equipos de fútbol bueno, una vez que decidimos autofinanciarnos o al menos tener un porcentaje de fondos propios dentro de las fuentes de financiación recordad que hoy vamos a hablar de una autofinanciación de mantenimiento que era aquella que intentaba mantener constante el patrimonio neto de la empresa o sea, si tenemos 15 ordenadores, 20 máquinas y 5 coches pues sería mantener esos recursos productivos sin incrementar ni el número de máquinas, ni el número de ordenadores, ni el número de coches y esto puede hacerse mediante la adopción de provisiones o con amortizaciones que son cantidades de dinero que la empresa inmoviliza para una vez terminada la vida útil del bien de inmovilizado poder sustituirlo por y luego tenemos la autofinanciación de enriquecimiento que sería aquella que implica incrementar el patrimonio neto de la empresa o sea, si tengo 10 máquinas sería comprar 12, 14 si tengo 5 coches sería tener 6, 7 o más y esto se puede hacer mediante lo que se llaman reservas y como habíamos visto en el video editorial anterior había tres tipos de reservas las reservas legales que estas vienen marcadas por la ley de sociedades anónimas tienen que tener un mínimo obligatorio del 10% de los beneficios y un máximo del 20% pero del 20% no de los beneficios sino del capital de la empresa recordad, 10% mínimo de beneficios y 20% máximo del capital de la empresa luego tenemos unas reservas voluntarias que como su nombre indica son aquellas que nacen de la voluntad de la propia empresa y pueden dotarse un año o el ejercicio económico sí, otro no uno sí, uno no todo sí o todos no en función del volumen de beneficios o las necesidades de la organización y luego tenemos las reservas estatutarias que son las que se fijan en los estatutos de creación de la empresa y evidentemente estas no son obligatorias por ley pero son obligatorias por la propia norma de creación de la sociedad no llamada nuevo no podemos, salvo que lo colocamos en los estatutos no podemos eliminarlas un ejercicio sigue bueno, como veis tenemos un esquema sin tuitín a mano alzada sobre lo que son las fuentes de financiación propias espero que os haya resultado a menos como siempre agradezco esta presencia y hasta la siguiente muchas gracias